Bueno chicos, esta mañana veremos una consonante más. Hemos estado trabajando la consonante B, la consonante K, la consonante G, glotalizada, por supuesto, y en esta oportunidad veremos la consonante Q glotalizada. Recuerden siempre que la glotal en nuestro idioma cachiquel es considerada como una letra más. Eso significa que no debemos de obviar o ignorar la glotal, ¿verdad? Porque para nuestro idioma es importante que la escribamos y al mismo tiempo que la sepamos pronunciar. Así que a continuación vamos a ver el vocabulario de lo que aprenderemos esta mañana sobre la consonante Q glotalizada. La primera palabra que tenemos por acá es juego y juego el cachiquel es bien sencillo de decirlo porque solo decimos A, no dice K, no dice K porque lleva las glotales. Entonces, si les pregunto cómo decimos juego el cachiquel, ¿ustedes responden? Por supuesto, A es juego en nuestro idioma cachiquel. No dice Kanako, si no llevarían estas glotales, la palabra sería y la leeríamos y al mismo tiempo la pronunciaríamos como Kanako, pero no dice Kanako porque lleva las glotales y en este caso lleva tres glotales. Así que la pronunciación es Kanako, que sería una sandí. Rehochigreha, didi, rihaom. Achiquirihaom es la medicina, ¿verdad? Medicina, puede ser medicina natural o medicina que nosotros compramos en una farmacia. Y medicina, en el cachiquel decimos A, O, no dice A, O, dice A, O. Repitan conmigo, claro chicos, A, O es medicina en nuestro idioma cachiquel. Rehochigreha, didi, e, kishpokashah, e, que es un color. Nosotros en algún momento vimos los colores en el idioma cachiquel y pues es bien fácil de recordar y pronunciar esta palabra en nuestro idioma cachiquel. Esta palabra tiene dos traducciones porque podemos encontrarlo como e, o como sha, cualquiera de las dos traducciones es válida para nuestro idioma cachiquel. Y acá observamos esta ilustración de un sol que vamos a reflejarlo como el día. Y día en cachiquel decimos Ir, no dice Ki, dice Ir. Repitan conmigo, Ir. A veces es un poquito difícil pronunciarlo, pero para eso es que estamos aprendiendo y recibiendo en nuestro colegio el idioma cachiquel para poder aprender poquito a poquito. Así que repitan todos conmigo, Ir, que significa día en cachiquel. Rehochigreha, didi, ri, o. Es un poquito difícil, pero también sé que ustedes ahí desde casita se esfuerzan por pronunciar cada una de estas palabras en nuestro idioma cachiquel. Rehochigreha, didi, umar. Y ustedes visualizan que nuestra imagen es un tronco, ¿verdad? Un tronco de cualquiera. Y umar sería nuestra última palabra del vocabulario que estuvimos aprendiendo en esta mañana. Y ahora a ustedes les corresponde buscar dentro de su cuaderno de todo el vocabulario que hemos aprendido a lo largo de este año, que ya casi está por finalizar, ustedes van a buscar 10 palabras que puedan estar con la A, E, I o con la U, siempre y cuando nuestra consonante Q esté glotalizada. Ha llegado nuestra clase de cachiquel, gracias por visualizar este video y espero que siempre sea útil para ustedes. Los veo en el próximo video. Kira, kola, Mateos Chubono, hey.